Bien, a ver, vamos a resolver los ejercicios, los problemitas de multiplicación de fracciones. Un ratito, un ratito, voy a arreglar la pantalla. Ya, a ver, dice aquí, haya los tres quintos, se hace así, haya, un ratito, hijito, ¿te puedes callar por favor Alejandro? Ya, haya los tres quintos de la edad de Carlos. Ahora, la edad de Carlos aquí te está indicando. Ya, ahora, hey, lo que se hace aquí, se multiplica la edad de Carlos que es 25. Ahora, ¿cómo se multiplican fracciones? Aquí le inventamos el 1 y simplemente multiplicamos los números de arriba, que es 3 por 25, que eso es 75. Y los números de abajo, que 1 por 5 es 5. Ya. Ahora, escuchen, hijitos lindos. Aquí es necesario dividir. Para encontrar la respuesta es necesario dividir. No te preocupes que te voy a enseñar a dividir. Ya, no tengas temor a dividir. Ya, ahí nomás la broma. Ahí nomás. Ahí nomás. Mira, para que tú puedas dividir, escúchame. Haces de cuenta que este número no existe y está solamente así. Claro. Entonces, aquí hacemos 1. Fíjate, porque 1 por 5 es 5. Y si yo resto aquí, 2. Ahora, voy a bajar el número que lo había escondido. Voy a bajar el número que lo había escondido, que es 5. Ahora, acá es 5 porque 5 por 5 es 25. No queda nada. Entonces, la respuesta es esto de aquí. 15. ¿Ya? Esa es la respuesta. 15. Bien. Ya. Copien, 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 chiquitos. No me hagas boya. Atento, por favor. Miren. Fabiola tiene 48 caramelos. Ya. Ahora, si repartió un octavo del total. O sea, un octavo por 48. Anda nomás. ¿Cuánto caramelos repartió? Aquí colocamos el 1 para poder multiplicar. Esto se multiplica así de. ¿Ok? 1 por 48, 48. 1 por 8, 8. Y esto aquí se divide. ¿A qué es igual esa división? 6 por 8, 48. Entonces, la respuesta es 6. Ya. Bien. 12 y 20. Revisan otra vez que hayan copiado. Ya. Ahí nomás, chiquitos. No me hagas boya. Ya. Miren este problemita. Elena prepara 32 empanadas. ¿Ok? Para vender. En la tarde dice, vendió 3 cuartos del total. Entonces, vamos a ver en la tarde cuánto vendió. ¿Cómo, profesor? Hallando 3 cuartos por 32. Muy bien, campeón. Aquí el 1, fantasmita. Multiplicamos 32 por 3. 2 por 3, 6. 96, campeón. Y 1 por 4, 4. ¿Qué se hace aquí? Se divide y sale 24. Bueno, anda nomás. Anda nomás, papito. 2 por 4, 8. Baja 1. Baja 6. 4 por 4, 16. Ya. Muy bien. En la tarde, ¿cuánto vendió? 24. Ahora, si la pregunta es cuántas empanadas le falta vender, ¿cómo encuentro esto? Muy bien. Restando 32 menos 24. Y la respuesta sería ñam, 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 ñam. A ver, a ver, 8, ¿no? Ya. Entonces, esa es la respuesta. 8 empanadas le falta vender. Y la madora es buena. Bueno. Bien. A ver, un favorito. Todos calladitos, ya. Y quiero advertir a Alejandro. ¿No te pones de pie o dices algo? Te saco, ¿ah? Estoy avisando. Acá está mi solvita extensiva. Todo el mundo calladito. Ya no me hagan bubias, por favor. ¿Ah? No, ya no, ya no. Ya no hablamos nada, ¿ok? Escuchamos la clase. Bien. A ver, vamos con esta siguiente pregunta. Atentos, por favor. Atentos, por favor. Dice. Johanna compra 3 metros de tela. ¿Cuánto compra? 3 metros. Y desea dividirlos. Aquí ya te está soplando la operación matemática. Te está diciendo dividirlos. ¿Ok? Listo. En retazos de un sexto. Ahí está. ¿Cuántos retazos tendrá en total? Ayer hemos enseñado que esta división se tiene que convertir en multiplicación. ¿Cuál era el secreto? ¿Cuál era el secreto? 6 arriba y 1 abajo. ¿Estamos bien? Ya. Aquí invento el 1 también. Y lo que hago es multiplicar. 3 por 6. 18. 1 por 1. 1. Ahora escúchame. Cuando el 1 está aquí abajo, se hace fantasmita. ¿Ya? Cuando el 1 está abajo, se hace fantasmita. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es simplemente 18. ¿Ok? Ya. Bien. A ver, el ejercicio 9. Escuchamos, hijitos lindos. Esta expresión, tengo que llevar la fracción. Ya hemos aprendido. ¿Acá? ¿Cuánto es eso? 12. Muy bien. Te felicito, campeón. Ahora, dice, esta cantidad lo quiere colocar en envases de 3 quintos. Entonces, si lo va a colocar, va a tener que dividir. Va a tener que dividir, hijitos. ¿Ya? A ver. A ver. Te quiero, hey, te quiero aclarar, hijitos. Por ejemplo, si la profesora tiene una gaseosa y les quiere repartir a ustedes en vasitos, ¿qué operación matemática está haciendo? Dividiendo. Eso es lo mismo que va a hacer aquí, mira, ve. Este litro de leche lo va a repartir en vasos. Cada vasito tiene 3 quintos de litro. ¿Ok? Ya. Entonces, para resolver, necesitamos convertir a multiplicación. 5 arriba, 3 abajo. Decape, 3 quintos. Claro. Ya. A ver, Frank. Ey, ey, ey. Alejandro, te he prohibido andar, Alejandro. ¿A dónde está yendo? Ya. A ver. 5 por 12, aquí multiplicando y 60. 15. Ahora, ¿tengo que dividir? Claro. Ale ya encontró que es 4. Muy bien. ¿Ya? 4. La respuesta es 4. Ya. Anita, papá. Espera, espera. Vamos a explicar este problema. A ver. Dice, Patricia compra 120 pulseras. Regala un sexto. A ver, vamos a hallar. Sería un sexto por 120. Aquí inventamos el 1. ¿Y qué se hace? Se multiplica. 1 por 120. 120. 1 por 6, 6. A ver, ¿quién me dice 120 entre 6? No. 20, 20, 20, 20. Cuidado, ¿ah? 20. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué? Un ratito. Ya. A ver. O sea, que ha regalado 20 pulseras. ¿Estamos bien? Ya. Ahora. Y un resto del resto a Valeria. Entonces, vamos a ver cuánto ha regalado a Valeria. Un cuarto por 120. Ya. Aquí multiplico. 1 por 120, 120. 1 por 4, 4. 120 entre 4, 30. Ya. Total, ¿cuántas pulseras habrá regalado? Para eso tengo que sumar aquí, ¿ah? 50 pulseras ha regalado. Ya. Entonces, escúchame. Escúchame. Ya. A ver, a ver. Deja de hablar, hijito lindo. ¿Cuántas pulseras le quedan al final? ¿Cómo encuentro? Muy bien, hijito. 120 menos 50. Oh, tú estás un genio, ¿ah? 80. Puede ser, papito. Ya. A ver. 12 y 40 me van a ayudar a revisar, ¿ah? Ya. Aquí voy a corregir, ¿ah? Aquí he restado mal, ¿eh? 70. Ya, ya. Estoy corrigiendo, hijito. Estoy corrigiendo. Ya, 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 ya. Ya, ahí nomás la broma. Ahí nomás. Ya, ahí nomás. Ahí nomás. Ya. Estoy corrigiendo. Están aquí. A ver, atienda. Muy bien, campeón. Ya. A ver, el problema dice que la cantidad de varones es 6 octavos por 48. A ver, aquí inventamos el 1 y multiplicamos de frente. A ver, vamos a ver, ¿ah? 6 por 8, 48. Llevo 4. 4 por 6, 24. 288. 1 por 8, 8. Ya. Esto habría, esto habría que dividir. 2, 288. Vamos a ver, ¿ah? A ver, 3 por 8, sí, 3. 3 por 8, 24. 4 baja el 8. 6 por 8, 48. Ya. Entonces, ¿cuántos varones hay? 36. Si quiero saber cuántas mujeres, ¿qué hago? Ya. 48 menos 36. 12. Entonces, ¿hay 12 mujeres? ¿Cuántas? Ya. ¿Estamos restando bien o he restando mal? A ver, a ver. ¿Cuántas mujeres entonces hay? 12 mujeres. Ya. Copien, copien. Copien. Ya. Calle ahí. Hay un secretito que yo le llamo el secreto del viajero. El viajero. ¿Ya? El que viaja es este amigo, conocido como la coma decimal. Este es el que viaja, ¿ya? El viajero. A ver. ¿Cómo es esto, profesor? Mira, te voy a explicar y si tú entiendes, te va a gustar este tema. Escúchame. Un ratito, un ratito, Francito, un ratito. Mira, mira. Escúchame. Al costado del número 324 está el viajero escondido. Mira, ¿sabes dónde? Aquí, vete. Vamos a hacer aparecer. Aquí. Aquí está el viajero escondido. ¿Ok? Ahora, escúchame, por favor. Escúchame. Escúchame. No, no te voy a hacer caso. Escúchame. No, Alejandro. Te estoy avisando. ¿Cuántos ceros hay en este ejercicio? Un cero. Entonces, escúchame. Si es un cero, significa que va a avanzar la coma un espacio para donde está indicando la flecha. Entonces, la coma, la coma va a avanzar un espacio. Entonces, escúchame. Si la coma va a avanzar un espacio. A ver, un ratito. Voy a tratar de mover la coma. Un ratito. La coma, entonces, avanza un espacio hasta aquí. Repito, la coma estaba aquí. Avanza un espacio. La coma llega ahí y ya es la respuesta. Ya es la respuesta. Ya es la respuesta. Ya es la respuesta. A ver, voy a explicar, queridos niños, con el otro ejercicio. El otro está aquí. ¿Qué ejercicio es? Escuchen, por favor. Es dieciocho entre cien. Ya. A ver, el secreto es esto. Voy a copiar el mismo número dieciocho. Y vamos a hacer aparecer la coma decimal que siempre se encuentra escondido aquí. Aquí está la coma. ¿Estamos bien? Ahora, ¿cuándo ceros va a avanzar? Mira, si te das cuenta, para ese lado va a avanzar dos ceros. Entonces, voy a mover la coma dos ceros. Mucha atención, por favor. Uno, dos. Pero para que exista la coma, hay que inventar un cero aquí. Y esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Vamos a hacer lo contrario. Escuchen, por favor. Mira, en este caso, ahora está el decimal. A ver, a ver, a ver, un favor, atención. Atención, hijito. Atención. En este caso está el decimal. Cuatro coma veintisiete. Mira. Te está diciendo, encuentra la fracción. O sea, que voy a hacer lo contrario. ¿Ya? Lo que estaba al inicio. Ya, muy bien. Recuerda que al inicio está el mismo número sin coma. Ah, ya. Vuelvo a copiar el mismo número sin coma. Y, claro, lo único que tengo que hacer es contar. ¿Cuántos hay acá? Dos. Entonces, tendríamos que colocar aquí abajo dos ceros. Y uno. Y listo. Ya es respuesta. Ya es respuesta. Ya es respuesta. A ver. Así de fácil, hijito. Dime, dime. Sí, también va a ser hijita. Pero ahorita vamos a ver sus casos, ¿ya? Sí, ahorita vamos a ver sus casos. Ya, vamos a la letra B. Ya. Ya. Ajá. Basta dos. Uno, dos. Claro. Ya. Ahí. Vuelvo a copiar el mismo número que sería el cuatro solito. No hay más. ¿Y cuántos ceros va aquí? Tres ceros. Y ya es respuesta. Ya es respuesta. ¿Ya? Y vamos a comprobar para salir de duda. Vamos a comprobar, ¿ok? A ver, vamos a comprobar. Sí, estoy grabando la clase princesa. Ya. Cuatrocientos veintisiete. A ver si yo lo divido entre cien. Debe salir ese decimal. Cuatro coma veintisiete. Es cierto, ¿eh? Ahora vamos al otro. Si yo divido cuatro entre mil. A uno, dos, tres. Debe salir cero coma cero cero cuatro. En la. Ya. Ahorita justo. No, hijito. Ese es en la computadora. Sí, esa coma es punto para la computadora. Ya. Bien. Comida. Vamos a aprender a leer decimales. Escúchame. Mira, mira, mira. Un favor, un favor. Vamos a leer este primer decimal. Ya. Ahí nomás. No me estés silbando. No me estés silbando. Escucha, mijito lindo, precioso. El primer número después de la coma se le dice décimos. ¿Ya? A ver, aquí voy a escribir mejor. Un ratito, papito. Un ratito, papá. Ya. El primero después de la coma. Muy bien. Ya te estás recordando. Muy bien. Décimos. El segundo después de la coma se le dice centésimos. Ya. Muy bien. Claro. Si hubiera otro sería milésimos. Ya. ¿Cómo se lee? Escúchame, por favor. Se lee así. Este cuatro se dice cuatro enteros. Ya. Se dice cuatro enteros. Y le pones la coma y vas a mencionar treinta y dos. ¿Hasta dónde llega? Treinta y dos. ¿Hasta dónde llega? Aquí te estoy soplando. Centésimos. Entonces sería cuatro enteros. Treinta y dos. Treinta y dos. ¿Qué cosa? Centésimos. 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 Muy bien. Así se lee. Así se lee. Ahora estamos nombrándome, papito. Así se nombra. Ya. Ahora el otro. A ver. El otro será. A ver, a ver. ¿Quién se da cuenta cómo será aquí? Siete enteros. ¿Qué más? ¿Qué cosa? En este caso llega a milésimos. ¿Ya? Claro. Mira, a ver. Este primero es décimo. Centésimo. Y este sería milésimo. Entonces aquí sería siete enteros. cincuenta y tres. Ya. Cincuenta. Tres. Milésimos. Ya. Copien bonito, por favor. No se hagan bromas. Ya, ya. Ahí nomás la broma. Y el último. Ya. Será. Dieciocho enteros. Dieciocho. Enteros. ¿Qué más? A ver. ¿Quién me dice? Siete décimos. Siete décimos. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Ya. Este sí está un poquito. Atento, por favor. Aquí me dice. Compara. Compara. No lo mires, este, amiguita. Ya. Cinco enteros. Vamos a nombrar aquí. Cinco enteros. Dice veintinueve. Ya. Ahí está. Voy a comparar con. Aquí al costado voy a escribir. También cincuenta y dos. Treinta y dos. Ya. A ver. ¿Cómo se compara? Anda nomás. Huele rápido. Ya. Ya. Se compara. Indicando. A ver. Los dos primeros. A ver. Observo ahí. ¿Qué me dice? Que son iguales. Todavía no puedo comparar. Vamos al que sigue. O sea. Voy aquí. Ahí sí puedo comparar. ¿Qué descubro? ¿Quién es más grande? Tres. Entonces. El cocodrilo prefiere comerse. A este más grande. Porque se va a llenar más. Se va a llenar más. ¿Ok? Ya. Ese es el más grande. Esa es la forma de comparar. Dime. No papito. Hasta donde tú llegas. Ahí queda. ¿Ok? Ya. Ey. Aquí me ha hecho una muy buena pregunta. Profesor. Aquí si no hay ceros. ¿Cómo voy a hacer? Entonces. Escúchame. Necesariamente. Hay que dividir. Para encontrar el decimal. Necesariamente. Ya. Al que dice no. Se va a su casa a dormir. A ver. Acá. Escúchame por favor. Vas a multiplicar dos por cuatro, ocho. ¿Cuánto sobra? Uno. Mira. Le coloca la coma y le inventa cero. Ahora. ¿Qué número será? Cinco. Cinco. Porque dos por cinco. Diez. Entonces. Ahí sale la respuesta. Cuatro coma cinco. El otro igualito. Vamos a dividir. Siete entre. Cuatro. Ya. Igualito. Uno por cuatro. Cuatro. Restando tres. Le coloco la coma. Le invento cero. Eh. A ver. Cuatro por siete. Veintiocho. Le resto dos. Le invento cero. Cuatro por cinco. Veinte. O sea que aquí le sale la respuesta. Uno coma setenta y cinco. Ahí se divide necesariamente. Necesaria.